Henry es un personaje con muchísimas caras. Después yo leí una cosa sobre Tomestop porque decía que él escribía sobre todos sus miedos y después él los contrarrestaba en la misma función también. O sea que él ponía lo que le gustaba y también ponía lo que no le gustaba para que los personajes fueran muy ricos. Como que se criticaba a sí mismo dentro de las escenas, dentro de las obras de teatro para ver qué pasaba con esos personajes, cómo salían de esas situaciones. Y es verdad que no son personajes nada lineales, son personajes muy ricos. Entonces Henry responde a un personaje fantástico en el que me siento feliz y al que le estoy rozando todavía porque solo llevamos un poquito tiempo de ensayo. Pero sí, sí, está siendo muy interesante.